La pobre niña indefensa cae arriba y cae abajo Los peligros no le cesan sino la muerte y el embarazo No le confía de nadie, no, no Los amigos se ven escasos, la gente buena se va, se va Huyéndole al tigreaje, vaya adentro barrio río Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien ¿Tú no tienes una vainita ahí para jalar? ¿Eh? Una vainita para jalar, tú no tienes No, 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 mira, 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 mira y el padre Villini es por aquí Usted va ahí y ahí te resuelve en tu mundo de una vez, oíste Ahí te atiendes, te dan comida, las monjitas hablan contigo, te ponen conversación Sí, 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 ahí son buenos contigo, buenos Te habla Titan Music, si tú tienes algo para jalar ¿Cómo algo para jalar? ¿A qué tú te refieres? La guagua que se me quedó ahí, tú no tienes Mucha ¿Y qué tú pensabas, loco? ¿Eh? ¿Qué tú pensabas? No, como te veo como vanoso ¿Cómo así? Como sin hueso en el cuerpo Este es caminado después de la firma Pero vea que tú eres, ¿cómo es que tú te llamas? Titan Music Yo pensaba que esto era Pensión Music ¿Qué te quiere decir? Pues tú tienes swing como de cañero music Mira, a mí se me olvida que soy artista y te pego esa pared De pensionado music Eh, dime, dime el flow de la pinta ¿Eh? El flow de la pinta ¿De qué? Tú sabes que ya te traigo vaya ropa para que me la termine Y también necesito una para un show nuevo Que voy a hacer televisión Ah, verdad, es verdad que tú tienes flow de la pinta Ey, acuérdate, cualquier cosa A mí me encanta doble voz y eso Yo dentro de mí es un artista ¿Qué pasa, Belú? ¿Qué pasa, Belú? Hermano, ¿qué pasa? ¿Tú crees que esto te...? Esto yo lo hago, esto me tiene para disimular Pero mi pasión, lo que yo... ¿La música? La música Y mira que yo me estoy llevando mal con el doble voz que yo tengo ¿A todas las mujeres les gusta el cadamedo? 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 Yo era que hacía la doble voz Pero una pregunta Desde que Yari Yankee llegue aquí Yo hablo buricua ¿Eh? Estás hablando Ya, papo, ¿cómo estás, viejo, Dari? Desde que él llegue Porque ese es mi mundo Oye, es más Yo nada más no sentí que Dari Yankee llegó al país Y yo, ya, papo, ¿qué te pasa, hermano? ¿Qué va, qué va, qué? Mira, que yo estoy teniendo problemas con mi doble voz ¿Qué pasó? Coger tu flow No, porque es un caminado Para tener tu flow No, porque es un caminado Para que tú veas que yo también tengo mi flow ¿Pero qué tú pareces que es MiniHitty que tienes, papo? No, no, no El flow es con caída Ah, con caída Entonces te decía Yo estoy teniendo problemas con el doble voz Ajá Tengo una ropa vieja contigo Sí Pero también necesito que tú me pongas algo flow Que me tome la medida Ok Tengo un espectáculo, papi Ah, 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 ah Sí, voy a hacer Voy a hacer televisión Con Giorgi Con Giorgi Ok Mañana de la noche Tú sabes que el programa de Giorgi es a las 4 de la mañana Sí, yo amaneco en el canal Ah, ok Tiene que irte ahora Sí, de aquí para allá Tiene que irte ahora Depo, está bien, mamón Ok La medida Mira, otra cosa ¿Qué tal? ¿Viste como estoy bajando? ¿Me está viendo la pinta? Ves, Lugo, pero tú te estás poniendo malo esto No, malo El flow, la caída, la pinta Es que tú estás bajando rana ahí Yo la tengo, yo la tengo Está bajando rana, mi loco No, mira Mira ¿Qué es que yo la tengo? Oye, esto me da bonje a mí Ok, ok Pues vamos a tomarte la medida La medida Aparte de eso también Tú sabes que yo tengo dos bailarinas ¿Qué, hermano? Ya yo leí los códigos La bailarina, tú sabes ¿Tú sabes cuál es la ley del reggaetón? ¿Eh? ¿Cuál? Las bailarinas son tuyas hasta que entren dos nuevas Ajá Sí Entonces yo la mandé para acá también Van a venir para que le hagan real flow El doblebo también viene Tómame la medida Pero tómame la exacta Que últimamente estamos teniendo problemas Tú me estás tirando un número al ojo Está bien, está bien, está bien Míreme Déjame buscar al ayudante mío Decirle que me mande el papel y el lapicero Para la medida Eh Patésimo Tráeme ahí para apuntar Patésimo va a apuntar El ayudante mío Vamos a tomarte la medida Ven para acá Ven para acá Vamos a tomarte la medida Como debe ser Viene, viene Vamos a ver Yo creo que patésimo es un tabalito ¿Eh? Eh Tráela así mi rey Mírala Ey Tú tienes mucha cadera mano ¿Qué pasa verdugo? Ve al médico Ve al médico Ve al médico Tú estás comiendo mucho pollo Tú estás comiendo mucho pollo Tú estás comiendo mucho pollo Pero esta maldita pregunta que tú me estás haciendo tan rana papi Tú tienes mucha cadera Pasó Pasé hombre Tú tienes cadera Ah hombre no se le mide cadera papá ¿Qué es lo que? Ah ok Pues está bien Vamos a ver Pues dime O para Dios O para donde que tú vas O para el pantalón Pero el pantalón se mide por aquí eh Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Va a ver que pones mucha tela ahí ¿Cómo así? Bárbaro Bárbaro ¿Tú cargas para la izquierda o para la derecha? ¿Cómo así? Normal, normal O sea, el mayor peso de tu cuerpo No, no, yo soy puro ¿Está para la izquierda o está para la derecha? No, no, yo soy puro Porque el caminado es cuando te contratan Mucha tela va a ver que pones aquí ahí Mira, me voy ahí Tú tienes mucho contenido Deja tu arrozura Te doy una madre ahorita Oye, hablamos ahorita Ve al médico mano ¿Qué pasa? Tú estás quebrado Ay O sea, no es por falta de Ay Te hiciste una mala fuerza Una pregunta Te hiciste una mala fuerza Una pregunta Te estaba midiendo, mira Y Y esas son cosas de hombre Circunferencia Tú estás así de circunferencia Oye, hablamos ahorita Resuélveme eso lo que te dije O también La ropa vieja y la de hoy Hablamos Ey, pero ya tú sabes Pa' doble voy, cuestiones yo Bien, ok Te voy a hacer una pruebita ahí Guárdate tu pinta Que te vengo con el tema Y te lo voy a mandar por la vagina Ya tú sabes Machuca ahí, rompe Ey, bien Ey, ok Está bien Yo no le tengo Yo tengo la medida de él Yo por Chelsea Yo tengo la medida de él Que lo que guá 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 Oh Mala lumi, loquísimo Ay, ay Que lo que Ya a ver si tengo 25 pesos pa' darte ¿Cómo así de lo menos? Tú irías a buscar algo Mira Tú necesitas algo, ¿verdad? Estoy por lanzarme como solita ¿Eh? No, pero ya tú te lanzaste Porque esa cara que tú tienes Es que tú caíste de golpe ¿Cómo así de lo menos? ¿Pero cómo que tú te vas a lanzar de qué? Solo de solita Ya yo no estoy entrando con el palomo ese Es un palomo Tú no eres de él Me llamo la nebula desde hoy Ve Pero tú no eres de Tita Music No, no El doblebo de Tita Music Me lo voy a quitar Pero eres el doblebo de Tita Music Pero me lo voy a quitar No me está entendiendo Pero primero verifícame Eres el doblebo Yo soy el doblebo de él y hay un show Yo veía el show Pero me lo voy a quitar ya Estoy pa' los míos ¿Me está entendiendo? Entonces soy yo la luz Ya escribí mi primera Y la bailarina Ustedes no me han dicho la bailarina Ellas vienen a medirse la ropa ahorita Pero tú tienes algo con la bailarina Son mías Son tuyas Entonces van a ir conmigo ¿Cómo va a ser? Y no son de Titán No, son mías No, tú está bien ¿Qué es lo que tú quieres? No, ya yo hice mi primera canción Ok Se llama Te conocí a un atraco Es romántica Te conocí a un atraco Es romántico Es romántico Oh, mírate ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Rapea en un chin? No, yo oye como dices ¿Sabes? Tiene la pena Te fui a atrancar Inminutizate Ante, ante, ante Ante, ante Hasta ahí es que la tengo escrita Inminutizate Atraco Eso es bien Tiene lo que hace falta ahora Lírica 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 y romanticismo Pues está bien Ok, pues ¿Qué tenemos entonces? La ropa, la medida y la vaina Tómame la medida No, yo tengo la medida tuya No, pero tómame la medida No, yo tengo la medida tuya Tú lo que tienes que venir aquí Siempre bañado Ven Ven bañado Tú hueles siempre como azopita Aguardado Si, si azopita ya guardado Tú hueles siempre Y es que tú guardas la ropa mojada Tú no seca la ropa Tú no seca tu ropa Tú la guardas mojada La ropa no se puede guardar mojada No te pases tosse, oíste No te pases tosse No te pases tosse Bueno, pues está bien Pues está bien Tú vuelve ahorita Y toda la medida tuya aquí No estás tomándole medidas a estos hombres Hombre Total, bueno La picada está buena Hola, hola 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 Mira mi amor Yo soy de la bailarina De Titan Music Yo vengo a hacerme las medidas Para ponerme Los maones vienen aquí Bien cortitos Ok, right, right, right Where do you from? Where do you from? Mira, I'm from Puerto Rico Mira, yo te voy a decir algo ¿I'm from Puerto Rico? Yo te voy a decir algo Yo tengo las medidas aquí Porque estoy alta ¿Qué? 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 No, no What's your name? ¿Eh? What's your name? What's your name? No, mi amor Mira, mi nombre es Te voy a hablar en español Porque yo se habla en español Mi nombre es Mónica Mónica ¿Entendiste? Soy la novia Mónica Rivera Ay, por favor Los Viveras son de Puerto Rico Por supuesto, pero no soy Vivera Ok, ok Mira Entonces, ¿qué tú quieres? Ah, el traje de bailarina Sí, mi amor Entonces, yo tengo aquí las medidas Ok Que ya me las tomaron varios moditos Porque no quiero que me estén sobando tanto ya las pompas Porque estoy un poco alta Sí, está pomposa Bueno Bueno, yo te la tengo que ratificar estas medidas Bueno, está bien Pero anda, anda, anda Anda, anda Anda rapidito Sin tocarme mucho Que el novio mío Mira, mi amor Mi novio es Titan Music No me puedes tocar mucho Que ese hombre es mi hija acelerado Ven, ven Tú eres el novio de Titan Music Soy el novio de Titan Music No le mentes a eso Vamos a tomarte las medidas Tú sabes que estoy muy enamorado de él Y estoy loca de encantarme Pero, ¿qué es lo que le pasa? Pero mi amor, te tengo que tomar Ey, que soy un profesional Sí, pero tómame las medidas suaves Soy un profesional No me tienes que pegar Te me estás pegando demasiado Mira, a ver Vamos a ver Cuidado que el león mío te muerde De lo mío De lo mío Pero muchacha Tú tienes nueve días de cadera Tú tienes Tú estás así Roba la gallina Pero muchacha la insuperable La ante tuya chata Bueno, ahora después de la operación Creo que casi Ok, ok Te voy a tomar entonces Muslo Espere ese muslo Ey, pero está bacana Pero de lo mío Dime, dime venduga Yo soy... ¿Tú eres bailarina? Sí, soy bailarina ¿Tú eres la novio de Titan Music? Sí Sí Pero tú también eres novio de Titan Music Mira, one moment please ¿Eh? ¿Qué ya qué? What do you say? ¿De quién es que tú eres novia? Ay Mi amor, pero estarás en... Tipándote algo medio extraño ¿Por qué? ¿Y de dónde que ella es? Mi amor, de Puerto Rico De Puerto Rico Y tú lo sabes muy bien Porque una vez fuiste a bailar, mi amor Y te bajé de la tarima Mira, este ritmo No, ella bailarina también con Titan Music Sí, mi amor, pero no es la novia Pero aparte de eso dice ella que la novia también Pero ¿De dónde, mi amor? No, pero si ella dice que la novia Yo no la voy a creer Me dijo que me va a hacer una cosita ¿Eh? Que me va a hacer un vestidito, una cosa No, lo que él te va a hacer, tú lo vas a ver después ¿No vas a ver? No, mira Después que tú vas a ver lo que él te va a hacer Ahora no se va a ver Déjame decirte algo Dale tiempo, dale nueve meses Para que tú veas lo que él te va a hacer Mi amor, mira, te voy a decir algo Si yo me chupe los huesos, mi amor Me tengo que chupar la carne también ¿Tú te chupaste los huesos? Por supuesto, of course Claro que me lo chupé Vacunate, vacuna ¿Por qué? ¿Te puede hablar de alguien? Es de la noche Es de la noche Ey, ey, ey No quiero pleito aquí No quiero pleito, ok Algún problema Déjalo que lo vea Déjalo que lo vea No quiero pleito aquí Mira, aflojame tú La palabra aflojame no me aplica a mí Déjame, digo déjame Pero suéltame Porque como quiera que es una barbaridad del respeto Ah, pero míralo ahí Ey, titan, titan Véjame Véjame, véjame No quiere un lío con otras mujeres, titan Mira Eh, un momento, un momento Dígame, señor Eh, eh, la joven dice que ¿Cómo fue que usted me llamó? ¿Cuál ley es que no viene? Espérase Es verdad, está con la dos Sí, sí Es verdad ¿Cómo fue que usted me llamó? Es titan ¿Qué titan? O titan music Yo soy titan music Qué estúpido, ahora tú tienes amnesia ¿Eh? Mira, buen pendejo, te amnesia ¿Quieres que te rompa tu cabeza? Te estás volviendo la boca ¿Pero qué es lo que pasa? Es verdad, está con la dos Mira, está con la dos Mira, mi amor ¿Cómo es eso que tú estás con esta chiquita? No, tú estás de internate Mira Tienes que agarrarte los frijoles No, mi hijo Tortuganilla Lo que yo tengo ahí es Tortuganilla ¿Qué es el libro? Oye, oye La muchacha dice Que ella es novia tuya Y ella resulta que tú también es novia tuya ¡Bien! ¡Bien! Pero esto dice Él dice Que realmente las dos son novia de él Dijo él Que tú eres un... ¡Oh! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Eh! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es lo que pasa! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya! ¡Cantito del diablo! ¡Oye! ¡Ey! ¡Renuncio! ¡Ey! ¡Palomo! ¡Tú eres un palomo! ¡Ey! 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 ¡Maltrátate! ¡Por tú no ves este sucio que le he matado yo el hambre! ¡Mira lo que dice con esta calumnia! Si tú no quieres que yo le muestre aquí a toda la gente las medidas que tú tienes No, yo te voy a decir la verdad Realmente yo mentiré Él nunca dijo que ustedes son novias de él ¡Ve! ¡Ve! ¡Ey! 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 ¡Ve acá! ¡Ey! Tranquilo que hablamos del ensayo que tenemos un show hoy! ¡Ay! ¿Tienes un show? ¡Y después del show tú y yo! ¡Sí! ¡Ey! 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 ¿Ya estabas loqueteada? ¿Ustedes ni papel tienes? ¿Porqué dice que es tu novia? ¿Eh? ¡Ella dijo que era mi novia! ¡Ella se dio un golpe! ¡No, pero ve acá! ¡Ella se le revaló a la mamá! ¡En realidad! ¡Un golpe! ¡El que le gusta a ella es este! ¡Oh! ¡El cuadrado que estamos para disimular! ¡Ojo! ¡El que le gusto y ella quiere disimular! ¡No, yo lo sé! ¡Ja, ja, ja! ¡Mucho cuidado! ¡No, no malo sea el producto que se marean! ¡Ok! ¡Pues esta bien! ¡Buona! ¡Pues esta de payano! Ella era el que se quiere propasar. Es una cosa increíble. Yo te dije que no hablo de doblevó, mi hermano. Yo te puedo hacer doblevó esta noche. Pero es verdad que tú eres duro, duro, duro de la vaina. Duro, bueno, 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 mano. Yo te voy a... Oye, lo que vamos a hacer. Y tengo flow también. No, pero tú te vas a poner malo a ese paso. Tengo flow. Tienes que pararte derecho. Aquí no hay gente. Uno se dobla ahí cuando hay gente. Tengo el estilo, mi hermano. Que uno se dobla ahí cuando hay gente. Oye, lo que vamos a hacer. Yo te voy a mandar la pinta por un azar para que tú la vayas montando. Monta los temas. Y nos vemos hoy en San Susi. Te entrego las ropas. Mira las ropas aquí. Ah, pues dámela. Mira todas las ropas aquí. Bueno, pues una... Ok, ok. Ya tú sabes. El show esta noche. Tenemos un show ya esta noche. Ahí tú me llevas la ropa y todo. Te cuidas. No, no te llevo la ropa, no. Mira la ropa y yo tú te la llevas. La de la bailarina se la lleva la que le falta. Ah, está bien, está bien. Y te cuidas, que la pases bien, papi. Sí, sí, pero hay una cosa también. Eh, la cosa. ¿Hm? La cosa. No, porque la pizza, yo no tengo internet aquí. Yo te la voy a enviar por correo para que tú vayas montando. Yo no tengo patina. No me hables de maldita pista. ¿Qué pasó? Y yo no corro caballo, a mí no me hables de pista. ¿De qué tú me estás hablando? Me tienes que pagar la confección de los trajes. Me tienes que pagar. Tú me debes 10 mil pesos. ¿Que yo te llevo 10 mil pesos? Sí. Por tú olvidarte algo. ¿El qué? Ya tú eres miembro de este grupo, tú eres doble. No, cóbrártelo tú mismo. Bueno, pa. Gracias.